¡Hola gente morriña! El pelado López despidió a su madre con un conmovedor video. Tengo roto el corazón. El conductor homenajeó a Nelly en sus redes sociales y recibió el afecto y las condolencias de sus seguidores. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis. Activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. El conductor Guillermo Pelado López anunció con dolor la muerte de su madre, Nelly. La mujer falleció tras haber estado ingresada por 10 días en un hospital, según él mismo reveló a sus seguidores a través de un posteo en las redes sociales. Con un emotivo texto, acompañó fotos y videos de distintos momentos de la vida, sonriendo, tomados de la mano y disfrutando de estar juntos. Hoy se fue una parte de mi vida, hoy se fue mi mamá, la Nelly de Ramos y tengo roto el corazón. Comenzó el relato en el que compartió su dolor y expresó cómo quedó un vacío irreemplazable en su vida. Tras ello, le habló directamente a su audiencia, a quien solicitó enviar buenos deseos para su madre, esperando que ya estuviera disfrutando de la compañía de su padre y en otro plano de existencia. Cada uno que vea y lea esto, solo les pido que le deseen que ya esté tomando unos mates con Vicente, mi papá, su amor. El conductor rememoró el tiempo compartido con su madre. Hace muchos años que le digo, si yo volviera a nacer, te volvería a elegir como mamá. Y en estos últimos 10 días en la clínica, perdí la cuenta de cuántas veces se lo dije, expresó, dejando en claro la estrecha y cariñosa relación entre madre e hijo con intercambios llenos de amor. En el final de su escrito, el conductor explicó las razones por las que hizo público este momento tan íntimo. Hago esta publicación porque cada vez que compartía algo de ella en mis redes, le encantaba leer los comentarios de ustedes. Gracias porque la hacían sonreír. Te amo. Nelly para siempre. Cerró el escrito que acompañó con un video que compila momentos familiares, mientras de fondo suena la canción Para mi vida de Benjamín Amadeo. En el marco de este homenaje digital, sus seguidores reaccionaron ante esta publicación con una avalancha de mensajes de apoyo y condolencias, en el que se destacaron el hermoso vínculo que compartían asegurando que Nelly y Vicente ahora están reunidos nuevamente. Gracias.